Cuando estuvimos arriba, encima de la ciudad, lo único que veíamos era casas, edificios y más nada. Regresar al aeropuerto ya no era una opción. Un parque grande como el Oesamanes nos quedaba muy lejos. Entonces, yo vi una heladería que queda justo en la esquina del lugar del accidente y eso fue lo que me hizo visualizar el parque donde terminamos, porque no había nadie. Entonces, cuando yo no vi que había ninguna persona, les dije a mis compañeros, ahí vamos a terminar. Y así fue como lo hicimos. Y a todo esto también acotar que casi ustedes impactan con una vivienda de aproximadamente cuatro pisos. Ahí quedó también esta llanta de aterrizaje. Sin embargo, tú tuviste la habilidad y esa destreza de poder subir nuevamente la nariz del avión para poder aterrizar en el parque donde no había nadie. Yo solamente le pongo un nombre a esto y es Dios. Cuando la aeronave estuvo ya en pérdida antes de estrellarnos, esta casa que estaba enfrente nuestro hubiera sido la impactada. Sin embargo, a pesar de que el avión ya no respondía, yo pude maniobrar y el avión extrañamente me respondió. ¡Gracias!